Es triste recordar la dicha del pasado tantalina Ella se fue sin mirar, que mi corazón empezó a nevar Que estoy tan triste, chiquita, quedé sin la armonía de tu amor Yo sé que me has angustiado y que en mi pecho has dejado Una herida que ya nunca has de curar Mis sueños mueren, chiquita, mi piel te busca, chiquita En alas de ese ayer, hoy si miras mi corazón Chiquita, puedes que llover Es triste recordar la dicha del pasado tan feliz Esa se fue sin mirar, que mi corazón empezó a nevar Mi rosa mugia chiquita, dirán la siempre viva del amor Volverte una nueva estrella, he de ver en mi ventana Brillar como un ramo blanco de bendición Mi verso mueren, chiquita, mi labio me sienten, chiquita De tu boca la miel, yo dulcemente esperaré Chiquita, chiquita, que vuelva a mí Chiquita, que la misma estrella, me llamo la suerte A la mujer, yo dulcemente esperaré